hola chicas bienvenidas y bienvenidos todos a este vídeo en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada muy próxima que es el 14 de febrero el día del amor y la amistad o día de san valentín vamos a ir utilizando sus tres colores que es un color de la colección de crismas de fantasíneos el otro es el rojo tinto número 25 y el otra mezcla es un acrílico de la colección rose gold aquí les muestro también el pincel número 8 de frida calo con el que vamos a estar trabajando y aquí les muestro que van a ser unas uñas en forma estileto hay disculpen que el que la capa de acrílico cristalino se vea cristalizada pero como está haciendo frío es lo que tiende a pasar si está haciendo mucho frío y no tienes templado tu lugar donde hagan las uñas es lo que te va a pasar se van a cristalizar pero eso no pasa nada no interviene mucho en lo que se vayan a caer las uñas o así no no pasa nada de eso solamente si tienes que tienes que ser tu buena preparación de la uña natural y no tienen por qué caerse te porque caerse les las uñas aquí vamos a estar poniendo el color vino tinto como pudieron ver puse la primer perla en el área de cutícula y con esa le di la forma redondita lo que es el área de cutícula lo difumine y después puse otra en peralte solamente para poner uniforme el color aquí en esta vamos a estar poniendo la mezcla de crismas esta mezcla solamente la vamos a estar utilizando como de base porque arriba de ella vamos a estar utilizando lo que es la seda si la seda que es como un papelito encerado ese papelito encerado es con el tema del amor y la amistad y pues es como es el protagonista de este diseño lo vamos a estar aplicando en esta base que estoy aquí fabricando súper delgada como pueden ver solamente estoy difuminando el color para que esté por debajo del papelito se alcance a ver un poco de brillo y no se vea la seda nada más así muy muy equis entonces aquí solamente le doy unas aplanaditas y me pasó a la siguiente uña que la siguiente uña también va a ser del color vino tinto vamos a estar poniendo la primer perla en el área de cutícula y con la pura punta del pincel voy dándole la forma al área de sonrisa después la voy difuminando hacia la punta y la llevo de lado a lado perdón me trabé la llevo de lado a lado aquí estoy retirando excesos donde me pude pasar a piel saben que cuando vamos a estar utilizando un color muy pigmentado hay que tratar de ponerse la capita de acrílico cristalino en su uña natural para que no se les llegue a pigmentar chicas y si les pasa lo que me pasó a mí aquí que se me corrió a piel hay que limpiar bien la zona esa el área de donde se nos haya corrido el acrílico puesto que estos acrílicos tienden a pigmentar mucho a manchar mucho después si no limpiamos el trabajo se va a ver un poco sucio entonces recuerden hacer siempre eso aquí vamos a aplicar otra tela en el área de cutícula para desaparecer lo que son las líneas que quedan de las perlas anteriores aquí lo estamos difuminando ligeramente y presionando ligeramente con la punta en el área de cutícula para sellar muy bien esa área y no tener levantamiento prematuro o que nos quede como levantadito aquí volvemos a limpiar el exceso de material que se nos pudo haber corrido sea piel y aquí a continuación en esta uña que es el dedo índice vamos a estar aplicando la mezcla de la colección rose gold esta de igual manera la vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia punta fíjense muy bien como yo la llevo hacia un lateral la difuminó hacia punta y después me paso al siguiente lateral haciendo lo mismo solamente vamos a aplicar esta única perla puesto que cuando yo hago las uñas con tips chicas yo trato de aplicar solamente una perla cuando son mezclas trato de aplicar solamente una perla y con esa perla trato de formar toda la uña o cubrir toda la uña como pueden ver aquí ya les muestro cómo están quedando las uñas después le voy a pasar a mostrar lo que es la cera es esta cera como pueden ver aquí como tipo cuaderno pero con algunos corazones y la palabra love o lo no sé cómo se pronuncia no sé mucho no sé nada inglés perdón este como la con el gringo que no sé muchos pues no sabes nada pero bueno aquí solamente como pudieron ver puse una capita de acrílico cristalino para adherir lo que es la cera no les mostré mucho pues este como lader y solamente ladería si este puse este cuadrito de la cera tratando que el corazón más grande quedara en ella y ahí le corte el vídeo porque estuve batallando un poquito en acomodarla pero vamos a encapsular la la vamos a estar encapsulando muy 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 bien chicas hay que ponerla aunque nos quede un poco gruesa esa uña o sea el momento eso al momento de limar pues vamos a reparar lo que es la el grosor de la uña pero aquí hay que encapsular bastante bien para el momento de estar limando no llevarnos ni un pedacito de lo que es la cera para que el diseño no se vea sucio o no se vea mal aquí hay que encapsular muy bien hay casos que la lima hace milagros o también si estás utilizando ya el drill pues como con más razón hace milagros aquí como pueden ver estoy poniendo una perla en el área un poquito abajito del área de peralte y le difuminó hacia cutícula después giro el dedo y le difuminó hacia punta aquí ya después con la lima le dedico le di la forma deseada de la punta estileto y aquí les paso a mostrar cómo encapsule lo que es la uña de la mezcla donde pusimos la mezcla de rose gold perdón una perla en área de peralte difuminó hacia punta después aquí pongo una perlita un poquito más arribita de las de la primer perla que puse y de igual manera la llevo de lado a lado difuminando difuminando la ligeramente hacia punta para tratar de cubrir toda toda la uña recuerda que tú cuando pones una mezcla con decoración tienes que cubrir perfectamente esa uña porque si no al momento de limar te la vas a llevar así como te dije en el momento de la cera aquí pasa lo mismo si no si no encapsulamos bien nos vamos a llevar lo que es la decoración o ya sea la cera que pusimos aquí les paso a mostrar cómo es que yo limo limo primero faldones con esta lima 100 100 de la marca obelín que la verdad salieron muy buenas y aquí les estamos dando alineamiento y la forma deseada a la punta estileto recuerda que la punta estileto es súper picudita pero si tú no estás muy acostumbrada a traerlas y no quieres tener un accidente ya sea pues por ahí por donde les platiqué o algo así mejor póngala un poquito redondita y quiten muy bien filo chicas porque también pueden llegar a rasguñar así tienen hijos pero pueden rasguñar o ustedes mismas no sé aquí solamente vamos a estar puliendo un poco recuerden que yo antes les decía que pulieran muy 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 bien bueno cuando es una uña con mezcla si traten de pulirla bien pero dejen a tratar de dejar un poquito porosita para que el gel finalizador se adhiera muy bien y no se corra aquí a lima y pulí fui me lavé las manos muy bien con agua y jabón y aquí les muestro la resina de fantasíneos y el palillo con el que recojo las piedras vamos a estar decorando la uña del dedo del anillo esta es la uña que va a ir más decorada puesto que ya no las estoy cargando mucho solamente para que se vean más elegantes y más llevaderas ya que muchas clientas no les gustan lo que son mucha pedrería hay unas que son medio chacalocitas y exageraditas pero hay algunas que no les gusta y pues hay que decorarlas pues más o menos que se vea shida que no se vea así tan triste pero que si se vea así hay como entre bonita y alegre entonces aquí estamos poniendo la primer perla que puse la piedra perdón es del número 20 y las demás son del número 8 la vamos a estar poniendo así como en el área de cutícula y después les vamos a estar acompañando con una serie de balines un poquitos balines no van a ser muchos en tono dorado ya que estos balines he estado viendo que nuestra amiga mayas neos ella los usa mucho los balines y la verdad si le dan un buen toque a lo que es el a lo que es la decoración de las uñas o sea como que les da otro tipo de no sé como de brillo otro tipo de vista que se ven muy bonitos y me ha gustado entonces en este en este vídeo decidí hacerlo y pues si me gustó no sé si lo estaré usando siempre en todos mis vídeos porque ya saben que yo no suelo o sea no suelo poner la misma decoración en todas las uñas de repente pongo en un lado de repente pongo de otro lado y así me la llevo llevando jugando con la decoración ustedes hay que imaginarse como como quisieran que se las traería o sea imagínense imagínense ustedes como quisieran traer esa decoración y así pónganla aquí solamente estamos terminando el diseño con el con este gel que es un gel muy grueso muy padre sirve como para tipo encapsular no sé qué marca es y no sé dónde lo puedan conseguir chicas porque este me lo dieron y no sé dónde me lo de una persona que vende material aquí en mi ciudad local y por ende no sé dónde decirles dónde comprarlo entonces pero si está muy padre la verdad que sí pero también les puedo recomendar el de fantasíneos que es tipo la misma textura y pues bueno y aquí a continuación les voy a enseñar el resultado esperando que les guste recuerda suscribirte a este canal si andas de casualidad por este canal suscríbete déjame un like si te ha gustado el vídeo tus comentarios qué tal te pareció el diseño este compartan el vídeo para que más gente lo vea chicas compártanlo no sean gachas este compártanlo para llegar a más 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 gente a que más gente llegue a este canal hacer más en esta familia de divos neos y de divas neos entonces este es el resultado esperando que les haya gustado para todas aquellas personas que me lo pidieron y pues yo los estaré bombardeando más en otros en otros vídeos con más diseños para este 14 de febrero que ya se aproxima en punta estileto ya depende ustedes si la quieren hacer coffee encuadrada o como quieran yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez hay recuerden una cosa vivir para soñar y crear para inspirarse tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez